Buenas prácticas para la apropiación social del conocimiento. Red comunitaria Bosque Leonardo. Esta red comunitaria es una iniciativa particular de ciudadanos que, motivados por los conflictos ambientales que la expansión urbana ha generado en áreas rurales de la ciudad de Bogotá y municipios cercanos, decidieron investigar en publicaciones del Instituto Alexander von Humboldt, del Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional y otras del Sistema Nacional Ambiental, SINA, sobre temas como reforestación y ecosistemas andinos, cuestionando los procesos de reforestación con especies invasoras como eucalipto, pino, jazmín del cabo y acacia japonesa, promoviendo la investigación en torno a los prejuicios existentes frente a las especies nativas y en cómo priorizar las especies a sembrar, identificar si el ecosistema se encuentra en riesgo o si las acciones deben ayudar a conectar con corredores ambientales. Los procesos desarrollados con las comunidades y personas interesadas han promovido el pensamiento crítico para la toma de decisiones, tomando como referente los resultados del diálogo entre saberes tradicionales y conocimientos científicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!